Adelante, no se vienten, todos jalen, todos salen, acomódense. ¿Listo? A ver, ¿por qué no acercamos a los niños y a la gente allá para las despensas? ¿Para qué las sacaremos hasta acá? Las tengo al numerado, los voy a ir notando. ¿Ahí me las pegamos? Sí, te voy a decir, los quitamos de allá porque estamos.